¿Qué es lo que se llama José Avedín? Desde Lucoboy nos encargamos de todo, desde la orientación, la gestión documental y las matrículas. Estamos aquí en nuestra oficina, trabajamos aquí en esta parte, somos un equipo de 7 personas y la semana que viene 8. Seguimos creciendo, a pesar de la crisis, nosotros seguimos creciendo. Y bueno, nos encargamos de todo. Hoy traemos a Absalom University. La verdad es que todos los años van muchos estudiantes. Se destaca por dos programas. Uno es de Ingeniería en Biotecnología y el otro es de International Teacher Education. Y la verdad es que son fantásticos los dos programas. Tenemos tanto a Jacqueline, que nos va a explicar la presentación como representante de la universidad, y a Inés, una crack y una de las mejores profesoras que va a haber en Alicante, España y el mundo. Hay que pensar así, ¿verdad? Así que, ok, os dejo con Jacqueline. Va a haber una presentación ahora. Después, al acabar, que durará unos 30 minutos, al acabar podéis hacer todas las preguntas que queráis en el chat que tenéis abajo. Y la seguimos respondiendo, pues eso, cronológicamente. Preguntad lo que queráis. Porque tenéis a Inés, tenéis a Jacqueline. Preguntad lo que queráis. So, Jacqueline, it's your moment. Go ahead, please. Oh, thank you. I don't speak Spanish, first of all. So, like, the first two minutes I was blank of what you were saying, but it sounded really nice. So, hey, I'm Jacqueline. I come from Denmark, surprise, surprise, and I work at the University College Absalom. This means that I'm not a student. So, firstly, if I'm allowed to do that, it could be cool if you're in the chat box, could write which of the education you're interested in, just because I'm curious. And then I will just share my screen with a presentation I have made for you. And then at the very end, we will have a Q&A session where you can ask questions. So, yeah, first of all, University College Absalom Education is placed on the island of Sealand. And specifically, our Bachelor of Engineering and Biotechnology program is placed in a very small city called Kalenburg. So, Kalenburg is placed a one-hour drive for Copenhagen. And this is just to inform you that Kalenburg is not a big city. And I will tell you more about why it's a very good idea to study in a smaller city. So, first of all, why do we have this program in Kalenburg? And a lot of students do not know that Kalenburg is an international biotech city, which means that some of the world's biggest biotech companies are to be found in Kalenburg. So, if you can see at the bottom of your screen, there is a purple area. And in this area, you find a company called Novo Nordis. You may know it, you may not. They produce a different kind of pharmaceuticals. One of those are insulin you use against diabetes. And in Kalenburg, you find the world's biggest insulin production site, where 50% of all world's insulin are produced. On the same site, you also find a company called Novozymes. And as you may hear in the word, they produce enzymes. You, for example, can find in your washing powder. And in Kalenburg, surprise, surprise, you'll find the world's biggest insulin production site. This is just two of the companies you'll find in Kalenburg. We have several very specialized biotech companies. And each year, a new company chooses to come to Kalenburg. So, these companies, they have a very big demand for well-educated engineers. And for many years, they have big problems recruiting new employees. So, they ask, Absalom, could you please come to Kalenburg and start an education? And for some reason, we say, yes, of course, let's do it. So, this means because it's the industry that asks you Spanish international students to come here to Denmark. For the very first second you step your door at campus, step into the door at campus, they will greet you. They will be a part of your whole education. So, if you have a lecture about insulin, you will meet Novo Nordisk and people who work with insulin real life. We will go to Novo and see the site and see the production. They will be your supervisors at projects. They will be at your exams. And an extra special, they also offer student jobs to our students from very first semester, from the first year you come here. Also, international students. Despite all these amazing, great, world's biggest biotech companies, we also have the world's first and biggest industrial symbiosis. So, the concept didn't, it was not like a bunch of girls and guys sat down and was like, hey, let's make a symbiosis. It gradually just happened over time where a lot of companies, they saw that they have a problem with waste products. And they had to pay other companies to take their waste. When actually their neighbor could use their waste as a resource. So, they found out to link all the industries in Carmelborg together. So, one company's waste can be the resource of another company. As an example, Novo Nordis, they have a resource of waste of ethanol. And the utility can use that ethanol as a source for a process called denitrification. It's a process that bacteria can take nitrate and make it into a gas. Yes. So, let's look into the education itself. First, what is the thing about engineers? So, we normally say that engineers are technical problem solver. So, if you're sitting out there and really want to get to solve technical problems, also problems that nobody else has thought before, this is education for you. And, as a side note, you have to have a bit of a taste of math. I'm not saying that you have to love math, but you have to find it interesting and know how to put it in a context, or we will at least learn you that. So, biotechnology, touch upon these four areas. We have the food technology, that is, for example, the fermentation process, processes related to beer production. We have the pharmaceutical science, of course. Then we have wastewater treatment and then environmental chemistry. And, of course, most students already know that they want to work within the pharmaceutical science. But we will also show you the other areas. This is the structure of the education, and you can see it's in seven semesters, which means that this education will take you three and a half years. One semester is a half year. The white courses are the mandatory courses. So, that is the courses you need to have. And as the clever student already saw, there's a lot of math and a lot of chemistry. What is very cool is that no of these courses stand alone. What you learn in one course, you will most definitely have to use in another course. Then we have the electives, where you can choose what direction you want to take your education. Then, very unique, we have the internship. So, the internship is where you, for five months, have to go into one of these biotech companies and work as an engineer. Most of our internships are paid, but not all. Then we have, of course, the bachelor project. And then, very unique, we have these projects. So, the project is like a place where we want you to become the perfect engineer. So, here you, of course, have to use, like, the theoretical skills you gain, but we also want you to learn some engineering skills. And these are skills that the industries in Calumbo ask us to teach you. So, that could be the skill of making a budget. That could be the skill of making a risk analysis of your project. It could be the skills of making your own lab project. So, again, you will not only learn what is 2 plus 2, but you will also learn a lot of other different, more human resource skills. That could be a project leader, be a manager, etc., etc. What is, like, the main focus of both the mandatory courses and the project is that they are directly related to the companies. So, when you have math or when you have projects, it's related to the companies and the companies will be there. For example, Project 1 is a direct cooperation with Novo Nordisk. So, you will get a part of the insulin production and you will have to work with that. This is all the different companies we work with. And it's everything from a brewery that makes a special beer to, for example, Lundbeck. It's the one with the starfish. They produce medicine that has to cross the blood-brain barrier. For example, if you have Alzheimer's. So, we work with a lot of different industries. And what is also very special, because we really want to make sure you get the biggest network possible, we have a mentor program for our students, where they are set up with an engineer that actually works as an engineer. And you can, with the help of this engineer, get to know, like, what career opportunities you could choose, understanding the industry, et cetera, et cetera. So, we really want you to network you into all these industries, because networking is the way to get a job. And a bit about the boring stuff. If the study starts the 1st of September, we actually have around 25 nationalities and a lot of Spanish students. So, you will definitely have to speak Spanish with some of our students. I think last semester, we had, like, five or six Spanish students on them. So, there's a lot of you. So, please come. What is unique about Absalon is we have very small, instead of having these big classes, we have very small classes with a maximum of 40 students, which means you get a very close relationship with your teacher. Your teacher will know your name. And often, we also work in a very project-based manner, which means that a lot of it is group work, small group works, a lot of hands-on experience. At least once a week, we work in the laboratory. So, really, you get a lot of different ways of working when you are here at Canvas. So, if you sit out there and think, okay, this sounds really cool. So, just to sum up, if you want to become an engineer, you have to think math is interesting, because there is a lot of math also in chemistry. We use math. You should be ready to learn how to program. We use a program called Python from the first semester. I learned it when I went to university. So, and I have socks at computers, so I think everybody should be able to learn how to program, if I can. You should prepare that English is a part of your everyday life. This means that, as you can hear, English is also my second language. So, we are not perfect at English, and that's okay. All the books are English. All the info is in English. And then, the most important part is that you are ready to invest many hours in your study and project groups. So, I don't say this to scare you off, but going from a high school student to becoming a university student, there's a lot of changes. And one of them is that you have to use a lot of hours studying outside school, both in project groups and by yourself. And that is very important that you have the mindset to do that when you come here. Should we mention the nice to know how much an engineer is paid in Denmark? I'm just saying that it's incredible. So, when you're done, you can either choose to go out directly and work in biotech companies. We have, for example, Mario from Spain, who just graduated this year. Oh, he's from Portugal. I think he's from Spain. He works at Novo Nordic as an engineer right now, where some of our other international students, for example, we have one from Syria. He chose to go to a university in Copenhagen to take a master's degree. But what is cool about this education is that you can choose if you want to do either of the other. That is really, really awesome. Just a little bit about Kalamborak. So, at campus, and actually this building you see on the picture is our temporary campus, and I'm sitting there right now. This campus will be shut down this summer, and we will move to our brand new campus. I will show you that later. We have free education, one in English, but the other students know that this is an international campus, and we speak English here, so no problem. Kalamborak is, in general, a little cozy city. We have a lot of focus on building a study environment together and really making sure that you, international students, bring your tradition to Denmark and show us your traditions. And we also want to show you some Danish traditions, everything from a Christmas dinner, where what we eat for Christmas dinner in Denmark, and snaps, we drink a lot of snaps, if you have ever heard of that. International students often find snaps disgusting in the beginning, but then they get used to it like Danish people. And in general, just have a lot of fun, and I actually brought a video, I hope I can show you, of one of our Spanish international students, showing you a bit about studying in Kalamborak. Please let me know if this work, I don't know if I have. Okay, let's see if I have chose to write. Okay, Ines, will you tell me if there is sound on, please? Is there sound on? There is sound, it was a bit, like, it wasn't too clear, but just try press play again, we'll see, because I did hear something. Yeah, I remember everything I have to remember when I shared to, uh, said share with computer sound. Yes, exactly. I fixed it myself. Um, and I'm not even an engineer. Um, cool, let's try again. My name is Ines. I'm from Spain, and I have been studying biotechnology in Denmark for almost a year. When I first arrived, I was kind of shocked, but in not a bad way, because it was really peaceful and really small. At the beginning, I was a little bit worried because I was afraid of not making friends, but I'm in international class, so everybody is the same as you. So they just wanted to make friends, so they just wanted to make friends, so they just wanted to make friends. Having good friends is really good. I came here to Denmark because I really wanted to study biotechnology. This is my school, and I come here every day, and they have more practical lab and more teamwork. I was looking for that. The school in here, they encourage me to find a job. So I have a student job at Novo Nordisk. I work for eight hours and once a week, and I'm just getting an overview about how, like, a pharmaceutical company works, and it's amazing to have experience, like, working in teams. For me, it's really useful in the future. I think they will open, like, a lot of doors for me. Right now, in Denmark, I really like my life. I'm planning to stay here in Denmark for four years until I complete all my education, and after that, probably will stay. I see, like, a lot of opportunities here in Denmark. I would totally recommend to come here to study. It's amazing. Yes, I know. It's a really good video. It's a really good, really good video. Yeah, so consider yourself invited, guys. It's one of our students. That's really nice. We were there in the classroom with hair. Exactly. My partner, like, Pablo and me. Yeah, so this is, like, the map of Kalenborg. As you can see, the temporary campus where I'm now, and the new campus will be in the backyard of Nuvo Nordisk, to either emphasize this cooperation we have. And the new dormitory is placed in the middle of the city, and I will also show you that. So this is the new campus that will be done this summer. So if you come and join us this summer, you will move into our brand new campus. And as you can see, they are building it right now. So it's it is true what I'm telling you. Our student accommodation is called Kalenborg Collegu. There you can see the web address. It's also a brand new student accommodation where all our students live, more or less. So there's a really good atmosphere and social life up there for our students. You have your own room with your own bathroom and small kitchen. And then for each floor, there is a kitchen to share. That's a really good atmosphere up there. I love coming up there and listening to the students. So, yeah, that's really cool. And again, because it's a small city, we also have roof over the head guarantee. So no matter what, you will be secure housing when you come to Denmark to study, or at least here to Kalenborg, I have to say. Yes, to the important part before I give Ines the word, that mission requirements is kind of harsh. So you need mathematics corresponding to Danish A level. You need physics corresponding to Danish B level. Chemistry corresponding to Danish B level. English corresponding to Danish B level. Or you can document your English with IELTS test or TOEFL test. If you have English corresponding to Danish B level, you also need a minimum grade of 3.0 on the Danish grading scale. That is quite up for low grade, just so you know it. In here, you can see the admission mail. So if you have any admission office questions, please contact the admission because I'm not allowed to answer specific admission office questions. Please remember to apply before the 15th of March at uptales.dk. Because you're an international student, you have to apply via Q.2. And then there's a lot of links, whatever. I can put them in the chat box afterwards. Yeah, so that was all for me. And yeah, we have a QA afterwards where I could ask all the questions. So now I will just give Ines the word so she can tell a bit about the international owner's degree in teaching. Thank you. Okay, bueno, hola, yo me llamo Ines y soy una estudiante en Dinamarca y os voy a presentar sobre el otro grado que ofrecemos. Lo voy a presentar primero en inglés y luego os voy a contar un poco sobre eso, mudarte a Dinamarca como un estudiante. Y si queréis hacerme cualquier pregunta en español, aunque sea sobre el otro grado, se lo puedo traducir a Jacqueline o lo que sea. Así que, sí, ahora voy a compartir. Excuse me, Ines, I think it's much better you speak in Spanish because we are recording and then we can use this video for all families for this year, this year. So it will be useful, more useful for Spanish families. If you don't mind, Jacqueline? Yes. I can hear you, you have the microphone closed. I just say it's amazing, I just pretend I know what you're talking about, Ines. Perfect, perfect. Bueno, pues lo voy a hacer, si hay alguna, igual hay alguna palabra que se me escapa, porque yo soy española, pero he vivido casi toda mi vida fuera. Entonces hablo mejor el inglés, pero lo voy a hacer lo mejor que pueda. A ver. Bueno, yo estudio el International Honours Degree in Teaching, que es un grado internacional para el magisterio. Entonces, aparte de ser el magisterio, te preparan para trabajar en un colegio internacional alrededor del mundo. Y a ver, pues si te preguntas si este grado es para ti, es para ti si te gusta trabajar con niños, si te gusta trabajar en un ambiente internacional con gente de muchos países. Entonces, luego también si te gusta viajar o explorar el mundo, porque te dará esta oportunidad. Y también si quieres un trabajo creativo, que no todos los días son iguales y sí que al final del día te sientes muy bien haciéndolo, te gratifica. Luego, una razón por la que deberías estudiar este grado, si te interesa el magisterio, cada vez hay más y más colegios internacionales alrededor del mundo, en donde tienes más y más oportunidades de trabajo. Y aparte, no hay muchas universidades que ya ofrezcan un grado donde te preparan para estos colegios internacionales. Entonces, es bastante especial porque no es muy común y en donde tu perfil de trabajo será bastante atractivo para estos colegios porque ya te habrán preparado para trabajar en un ámbito con estudiantes que son bilingües, que han viajado mucho. Sí, y entonces te va a dar muchas oportunidades de trabajo internacional. Tenemos a estudiantes que en cuanto acabaron el grado, tres de ellos se fueron juntos a Brasil porque encontraron un trabajo ahí, los tres en un colegio. Y a los colegios les interesa tener a estudiantes que ya están preparados para un colegio así, en donde te ayudan a organizarte y eso para mudarte a otro país. A otro país y aparte, en nuestro grado te dan muchas oportunidades de prácticas. Entonces, vas a empezar muy preparado y ahora os contaré un poco más. Y bueno, este grado, como el otro, son cuatro años y te dan 270 créditos. Por eso se llama un honors degree, porque te dan más créditos y eso es por las prácticas que haces. Luego, cuando lo hagas, os explicaré más después, pero básicamente podrás especializarte en cuatro asignaturas y escoger tres de ellas. Luego, aparte, tendrás tres oportunidades de prácticas durante estos cuatro años. También podrás hacer Erasmus, claro. Y al final, en Miramarca también lo especial de nuestra universidad, lo especial es que tienes como bastante atención porque las clases no son demasiado grandes. Y esto es algo que intentan hacer mucho en Miramarca. Y aparte, hacemos mucho problem-based o project-based learning, que es más práctico, trabajos en grupo, sí, más creativo. No solo en base de memorización, como se hace mucho en España, es bastante distinto. Y a mí esa es una de las cosas que más me gusta de estudiar en Miramarca. Aquí tengo, sí, el plan de estudios durante los cuatro años. Entonces, hay asignaturas que todos debéis tener, asignaturas obligatorias. Y estas son muchas, son de didácticas o de psicología. Entonces, cada año tienes una clase sobre eso, sobre didáctica y psicología. Y luego, aparte, tienes otras clases que te preparan para el ámbito internacional, como general education o curricula o también bilingual education. Entonces, te prepara para trabajar con estudiantes bilingües, una clase multicultural y cosas así. También te educan sobre eso, sobre distintas religiones, sobre estereotipos. Tenemos todas estas cosas para prepararte, para, sí, para luego, para trabajar. Y aparte, estas cajas que tenemos en azul son asignaturas que podéis escoger vosotros. Entonces, es una forma de personalizar vuestros estudios y podéis tener en cuenta lo que más os interese, las asignaturas que se os den bien. Y ahora os voy a decir las posibilidades. El primer año sí que tienen que dar todo el mundo inglés. Esto es obligatorio al ser un estudio internacional. Pero tu asignatura, el segundo, el tercer y el cuarto año podéis escoger. Y podéis escoger arte, alemán, geografía social, historia, educación física, religión, música, ciencias o matemáticas. Y, claro, esto está muy bien porque entonces depende de lo que a ti te interese, puedes especializarte. Y esto es parte de la estructura danesa de magisterio. Y esto ha sido una adaptación de eso, de cómo se da en Escandinavia. Quieren que tú escojas esas asignaturas y te especialices en dar clase en lo que a ti te gusta. En vez de dar un poco de todo, 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 quieren eso, que te centres en algo y que aprendas bien la didáctica aplicada a esa asignatura. Luego, con las prácticas, el primer año, en tu primer año que estás adaptándote a Dinamarca y eso, das prácticas, las haces en un colegio danés. Y estas son seis semanas donde tú das inglés en un colegio danés. Pero en Dinamarca casi todo el mundo, como el nivel de inglés, es muy, muy bueno. Así que, con esto, tranquilos, y vas en un grupo. El primer año haces las prácticas con otra gente, entonces no se tienes el apoyo de otros y está muy bien para prepararte. Luego, en el siguiente año, puedes escoger donde tú quieras ir alrededor del mundo a hacer las prácticas en un colegio internacional. O si te quieres quedar, sería en un colegio especial dentro de Dinamarca. Y luego, en el tercer año, te quedas en Dinamarca y las haces en un colegio internacional danés. Y todas las prácticas son de entre seis y ocho semanas. Luego, para conseguir este honors degree, es necesario que vayas fuera de Dinamarca en algún momento. Y esto puede ser haciendo un semestre en el extranjero, como un Erasmus, o también haciendo tus prácticas en el extranjero. Pero si quieres, yo decidí hacer las dos fuera. He hecho un Erasmus y luego ahora estuve dos meses también en Milán haciendo las prácticas. En donde sí que puedes juntar las dos cosas, solo que es necesario. Te animan mucho a irte fuera, claro, porque te estás preparando para algo así. Entonces, es bien tener una experiencia propia y personal de viajar a otro sitio. Porque al final, cuando estás en una clase internacional, muchos de estos estudiantes viven fuera de su país natal. Entonces, es bueno entenderles y saber eso, cómo adaptarse y cosas así. Y entonces ofrecemos eso, las prácticas, digo, el Erasmus. Tenemos muchas universidades a las que puedes ir. Y una estudiante que vino con EducoWay, ella de hecho quería estudiar en Dinamarca y le interesaba mucho este grado. Pero ella también quería la experiencia de estudiar en una universidad española. Entonces, decidió ir y hacer un Erasmus en Barcelona y se especializó en artes el año pasado en Barcelona. Entonces, es muy chulo también poder hacer eso. Si aún quieres tener una experiencia en España, pues es posible. Luego, después de graduarte, para trabajos, puedes o trabajar directamente o continuar estudiando un grado máster o un doctorado. Luego, claro, cuando terminas, puedes trabajar donde tú quieras en el mundo. El grado es válido y, como os decía antes, es que hay colegios internacionales por todo el mundo. Y también la oportunidad de ir y hacer prácticas te abre muchas puertas porque te da contactos ya en colegios alrededor del mundo. Y tenemos estudiantes que se van a África, a Asia también. Sí, como hay estudiantes que han ido a todas partes. Entonces, la universidad tiene contactos con muchos colegios alrededor del mundo para darte la oportunidad a ti luego. Y puedes eso, ser profesora en primaria. Luego, también los primeros años de la ESO, porque en Dinamarca el sistema de educación es un poco distinto cuando se trata de magisterio que en España. Entonces, también puedes trabajar eso en los primeros años de ESO. Y también puedes ser un director o trabajar con educación especial. O también, si quieres seguir investigando, puedes hacer un máster en psicología o un grado en psicología. Te da otras oportunidades también, aparte de solo dar clase. Y, pues, eso, como decía, un poco sobre la vida social en el colegio. La forma de dar clase en Dinamarca es muy práctica y te hacen trabajar mucho en grupos. Porque dicen que luego en el ámbito, sí, cuando estés trabajando vas a tener que trabajar con otros. Entonces, quieren eso, que tengas, que sepas colaborar con otros. Así que sí que vas a estar quedando con un grupo para preparar trabajos o así. Y luego, aparte, ahora mismo por el coronavirus ha cambiado todo un poco. Pero, bueno, de normal tenemos también un Friday Café, que es que cada viernes hay como el Student Committee. Sí, es como un sitio donde puedes ir. Hay música. Tienen un bar y los estudiantes de la universidad trabajan ahí. Es algo muy típico en Dinamarca, sí. Y luego también este Student Committee. Tú puedes formar parte de ellos si quieres. Y también hacen fiestas y distintos eventos. Hacemos un Absalon Football Club. Y que es que Absalon, tenemos universidades, tenemos campuses alrededor de la isla donde está Copenhague. Y, por ejemplo, yo a Inés, la del vídeo de antes, yo la conocí gracias a esto. Que hicimos un Football Club y ahí se juntan todos los campuses. Y entonces está guay porque conoces a los otros estudiantes internacionales dentro de Dinamarca. Y luego aparte tenemos un grupo de música, tenemos teatro, tenemos Food Club, que se ve en la foto que nos juntamos y cocinamos a veces comida de distintos países. También un Book Club y luego deportes y un gimnasio también en la universidad. Vale, y luego lo más práctico. Igual que el otro grado, tienes que solicitar plaza el 15 de marzo al mediodía, como muy tarde. Pero eso, ahí ya se cierra. Pero eso es, como empezar a rellenarlo antes en la página web. Y en nuestra página web tenemos un vídeo que te da información sobre todos los pasos que tienes que seguir para solicitar la plaza. Luego, como en el otro, te piden un nivel de inglés que corresponde al Danish A-Level. Y aparte necesitas, claro, el certificado de secundaria o de bachiller en España, pero sí de secundaria. Y aquí dice que necesitas como nota media un 7, pero este es un 7 en las notas danesas. Pero si pides plaza con un certificado internacional o español, por ejemplo, hacemos una entrevista. Que es por Skype y más que nada es para, aparte de las notas que ellos reciban, es para conocerte, escuchar por qué estás motivado para estudiar este grado. Y también eso, oír tu nivel de inglés. Sí, es bastante tranquilo. Es más que nada para conocerte. Y luego, otra cosa que me preguntan muchas veces estudiantes que piden plaza o los estudiantes cuando empiezan, es que por el hecho de ser un honors degree, Dinamarca requiere que hagamos un tipo de test para ver que los estudiantes tienen un nivel para hacer un honors degree. Entonces, al empezar en nuestra universidad, tienes un test de tres horas, pero es un examen. Pero los exámenes en Dinamarca son muy distintos a los exámenes en España. Es más bien que tú vas con tu ordenador, tienes acceso al internet y todo, y te piden escribir sobre un tema. A veces te preguntan también por qué quieres ser profesora o profesor en un colegio internacional. Y es más que nada para ver que tienes buen nivel de inglés y que sabes, sí, escribir bien. Un well-structured argument. Y luego, aparte de eso, tengo algunos contactos. Sí, esto es el admissions office. Por ejemplo, para el nivel de inglés, si tenéis alguna pregunta sobre eso, sobre, por ejemplo, eso, el examen de selectividad de inglés, podéis escribirles a ellos en admissions y preguntarles porque ellos tienen toda la información muy específica para solicitar plazas. Luego, aparte, tengo aquí eso, la página web, este correo, si tenéis cualquier duda, el Facebook y el Instagram, por si también queréis ver fotos de la universidad. Y sí, aquí tengo mi contacto y mi correo, por si queréis escribirme, si tenéis alguna pregunta, aunque sea algo personal, lo que sea. Y como os dije antes, aunque estéis pidiendo plaza en el otro grado, podéis contactarme con cualquier pregunta. Y también tengo el web page abajo. Y luego, esta página web, que es studyindenmark.dk, es una página web que os da mucha información sobre mudarte a Dinamarca como un estudiante, sobre por qué deberías estudiar en Dinamarca. Hay mucha información ahí que es muy, sí, que os interesaría mucho si pensáis venir a estudiar. Y eso, que yo os animo a mudaros. Yo me mudé a Dinamarca con 15 años, de hecho, porque decidí mudarme para hacer el bachiller. Entonces, yo me mudé como os mudaríais vosotros, para estudiar sin vuestra familia. Y al final, yo tenía pensado quedarme solo dos años para completar el bachiller. Pero me gustó tanto que acabé quedándome más. Es un país muy acogedor y que, aparte, te da muchas oportunidades. Entonces, casi todos hablan inglés ahí, tienen muy buen nivel de inglés. Y hay mucha gente internacional ahí también que va a estudiar, aparte de españoles. Entonces, es un sitio bastante guay para estar como estudiante, porque eso hay mucha gente de distintos países. Y luego, aparte, eso, tienes oportunidad de trabajo mientras estudias y después también. Y a mí, una cosa que siempre me ha dicho mi padre es eso, que si tú eres español, al final es algo bueno salir de tu país. Aunque tú tengas pensado al final volver y trabajar en España, es mejor volver con un grado de fuera. Si fuerais daneses, yo os animaría a eso, a ir a España y luego volver a Dinamarca con un grado de fuera. Pero sí, os animo mucho a ir a Dinamarca y a estudiar ahí. Y que las universidades se enfocan mucho en aprender y no en memorizar. Entonces, tú, cuando termines la universidad, en este grado y en el otro también, os van a enseñar también para estar preparados con prácticas. Entonces, vais a saber entrar en el mercado laboral y hacer cosas. Sí. Pero eso, y si tenéis alguna pregunta. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Habla súper bien. Bueno, ahora es el tiempo de la Q&A. Podéis preguntar cualquier duda que tengáis sobre International Teacher, sobre biotecnología, sobre alojamiento, sobre Erasmus, sobre qué planes tiene en el futuro, sobre cualquier cosa. Así que os animo a preguntar y, bueno, iremos respondiendo las preguntas, ¿no? De una en una. ¿Does the university help you find a position at an international school abroad? ¿Lo contesto en inglés o en castellano? ¿Cómo me digáis? If they are answering in English, the question is in English, answer is in English. Yes. Usually, it's only the school. You contact the teaching practice coordinator. So, there's a coordinator in charge of that. And it's then them that contacts the international schools and finds a placement for you. But if you know a school that you want to go to, you can tell the advisor and you are also able to contact them. But we have a coordinator that contacts it and sorts everything out. So, yes, it is the university that helps you find the position. No problem. No problem. A ver, yo os puedo decir, ha preguntado alguien la nota media en Dinamarca para el grado del que he hablado yo, a qué nota equivale en el sistema educativo español. Yo os puedo decir. Si quieres, la puedo responder yo porque, como desde el UCO hoy hacemos las matrículas, yo también he sido estudiante danés. Es muy diferente, ¿no?, el sistema, ¿no?, porque en Dinamarca la nota va desde el menos 3 hasta el 12. Sí, hasta el 12, sí. Entonces, claro, un 7 casualmente coincide más o menos con el 7 en España. O sea, así que esa, digamos, que es la nota mínima para acceder a la carrera. Sin embargo, si estamos por debajo, están estas pruebas que si quieres ahora las vuelves a mencionar, ¿no?, lo que es, te dejo que puedas continuar con estas dos pruebas. Sí, sí. Es eso, pero igualmente cualquier persona que pida, que solicite la plaza fuera, desde fuera de España, digo, desde fuera de Dinamarca. Si tú pides con un certificado español o internacional, vas a tener que hacer la entrevista de todas formas. Entonces, aunque tengas una nota por encima del 7, vas a tener que hacer la entrevista porque no es un certificado danés. Sí. A ver. Do you need a personal statement in order to apply for this university? Jacqueline's neither. No, Jacqueline said no. So, no. No. With both of them, you don't need a personal statement when applying. Sobre el nivel de inglés, es necesario tener un B2 con alguna nota específica. Yo, la verdad, es que no sé si José os puede dar información, pero a mí me dicen que si tenéis alguna pregunta específica sobre el nivel de inglés, tenéis que contactar con el Admissions Office porque es distinto en cada país. Y aunque aquí en España se haga, creo que es el nivel europeo, lo de B2 o C1, en Dinamarca se sigue otra cosa. Entonces, tendríais que contactar el Admissions Office. Exacto, Inés. Por aclarar un poco más el asunto, pues al ser una carrera 100% en inglés, el nivel, estamos hablando de nivel C1, nivel de advanced. Sí que es verdad que hay muchos estudiantes que tienen un muy buen nivel, como es tu caso, ¿no? Que has vivido fuera. Hay muchos estudiantes que han hecho quizás un año escolar en el extranjero y no tienen un certificado oficial. De esta forma, pues la forma de verificar, el modelo de verificar el nivel de inglés a través de un examen que organizamos, un examen Oxford, para acreditar el nivel de inglés, para hacer el Application Form, lo que es la matrícula. Y, no obstante, luego el nivel se va a ver en la entrevista, ¿no? La entrevista. Y en esa pequeña prueba escrita también que mencionamos al principio. ¿Vale? Pero si no tienes un certificado oficial de Cambridge, TOEFL o IELTS, podemos hacer nuestro test de inglés. Sí, exacto. Y no os asustéis, como, es eso que yo, yo hablo inglés mejor de lo que hablo español, porque eso, porque me críe fuera en colegios internacionales. Pero, como ha dicho Jacqueline, mucha gente ahí, como, inglés es su segundo idioma, entonces no lo hablan perfectamente. Es normal eso, estar aprendiendo aún, y durante esos cuatro años, al tener todas las clases en inglés, vas a ir mejorando. Bueno, we have another question, it's the English, the international schools usually require, that's for you. International schools usually require IB experience, do you get trained, do you get IB trained, or is there an opportunity to get exposure to it? Me, personally, I studied IB, and then in your third year in university, I'm in my third year now, and you have a class called curricula, which is specialized on different curricula, so you do speak a lot about all of the different international curricula that exists, but the IB is a very popular international curricula at the moment, so there is a lot of focus on it, and also when you're choosing the schools you'd like to carry out your teaching practice in, you are able to select IB schools. For me, personally, that's my interest, so I did select schools that are specialized in IB so that I get more exposure to it, so yes, you're able to. Okay, y la universidad ofrece algún tipo de beca, la de Absalon, con mi grado, no ofrecemos ninguna beca. Jacqueline, does your, you, do you have scholarships? No, none of Absalon does. But you don't need it. It's done. This year was the last year of scholarship, we don't have scholarships anymore, but please, guys, remember that education in Denmark for EU citizens are for free, so you only have to pay for housing costs, food, books. Education is for free. Jacqueline. Luego también hay una beca para los estudiantes que trabajan, pero bueno, es un extra, ¿vale? Es un extra, y eso, bueno, es una bella, el estudiante está allí. Pero es muy importante, pues, saber que de momento es una gran oportunidad. El Brexit no ha aceptado a Dinamarca todavía, Jacqueline. Si no se lo entiendes. No, you said my name, but I was like, It's not Brexit in Denmark. No, no, definitely not. We love EU. That's the best. The price is still zero. Yes. Yes. Tenemos otra pregunta de Ike. ¿A qué dice? Pregunta sobre las prácticas del segundo año, si las paga la universidad. ¿En qué carrera? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Ibas a hacer lo mismo, Inés? Sí, ¿para qué carrera? Sí, sí. Iker, ¿para qué carrera es? Yo creo que Iker es para Ingeniería en Biotecnología. Vale. Y esta pregunta mejor la podemos dejar con de Jacqueline. Sí. Jacqueline, Iker is asking whether the internship in the second year is covered, like, financially by the university, or whether you pay for it yourself. Hi, it's a teaching or a degree. Oh, okay. Okay, vale, vale. We can answer both. We can answer both. Start with teaching. Claro, porque el segundo año te vas fuera. El segundo año la universidad no te paga, pero es como si hicieses un Erasmus. Por ejemplo, las prácticas suelen ser seis semanas. Yo este año me fui a Milán y para conseguir el Erasmus me quedé dos meses, ocho semanas, y entonces eso te cubre el Erasmus, como si hicieses, si un Erasmus estudiando, pero haciendo prácticas. Entonces sí que te dan lo que te darían de normal para el Erasmus. Creo que te dan un poco más si estás haciendo las prácticas y eso te lo cubre. Sí. And you want me to say something? Okay. Yeah. What about your internships? Yeah, so most of our internships, because we educate to a private industry, most of our internships are paid and they are very well paid. Very, very few of our internships, which are more in the specialized startup companies, are not paid. But yeah, they are very well paid, most of them. Yeah. And then Ophelia is asking about the accommodation for the international teaching students. We do have student accommodations and there is a waiting list, though, because we don't have as many rooms as they have in Kalambau. So if you're interested in accommodation and you're going to be starting this next year, so in September, please contact me on that email so that I can give you the contact in order to add yourself to the waiting list. Yeah. Yeah. También quiero decir, Inés, nosotros tenemos desde Duco Wave a nuestro compañero Luis, que es el accommodation manager, que es la persona encargada de gestionar todo el alojamiento para los estudiantes. Entonces, vamos a decir todo el proceso. Porque es muy importante el waiting list, como dices, si no estás apuntado al tiempo, pues cada día que pasan otros estudiantes internacionales, esas 20 nacionalidades se nos van colando y luego hay que poner muy bien todo, ¿no? Las fechas, todos estos detalles, ¿no? De todas maneras, cualquier cosa también es el contacto Inés y yo voy a decir con más detalle, porque ese campus, a ver, no fuimos aquel día, no nos dio tiempo, solo estuvimos en Kalambau, pero lo tenemos pendiente. Así que si todavía estás ahí, te veremos. A ver, alguien ha preguntado cuánto sería el coste de estudiar ahí anualmente, más o menos. O mensualmente, pues. Mensualmente, igual os puedo decir. La cosa es que depende mucho de si tenéis un student dorm, os va a costar mucho menos cada mes si pagaros el alojamiento. Pero yo diría que el alojamiento igual puede ser lo más caro de, sí, 300 euros como mínimo, mínimo, pero igual te llega a 500 o 600. Y luego, aparte, es que depende, pero en Dinamarca, cuando eres estudiante, al final hay supermercados que sabes que son más baratos que otros, entonces vas a esos, pero igual te puedes gastar otros, sí, 300 o 500 al mes. Entonces, entre 800 y 1.000, diría yo, al mes. Al final, si eres estudiante, eso, intentas si no gastar tanto, pero es más caro que en España. Eso sí, sí. Jacqueline, ¿qué diría que es la cantidad de dinero que te gastas en un mes como un estudiante, tu budget? Ahora, I only speak en Danish krona, así que, por favor, 30 euros. But I would say around 5 to 6,000 when everything is paid. So, food, books, rent, etc. 5 to 6,000 Danish krona. Entonces, es más o menos 800 euros al cambio. Sí, exacto. Exacto, sí. 800 y poco. Sí, sí, sí. Las prácticas del segundo año son en una escuela. Podrías contarnos sobre tu experiencia ahí. En el primer, segundo y tercer año, todos son en escuelas. Yo en mi primer año di clase de inglés a estudiantes en el noveno año, que sería como cuarto de la ESO. Les daba inglés. Y luego, este año me fui a Milán y tuve una experiencia increíble. Fue un colegio, me quedé, encima era un boarding school, entonces tenía alojamiento incluido, no tuve que cubrir eso. Y estaba ahí en el colegio por coronavirus. La situación era un poco extraña y sí que costó más encontrar prácticas, pero estuve muy contenta. Trabajé en PYP, que es el IB Primary Years, en sexto, y estuve en dos clases. Y está muy bien porque al final son colegios que trabajan mucho con nuestra universidad, que están acostumbrados a tener estudiantes aprendiendo. Y entonces, eso igual la primera semana solo estás observando. La segunda semana ya me dijeron, vale, si quieres empezar a dar clases de lengua. Y luego ya di, creo que, clases de lengua durante, eso, dos semanas. Y luego empecé a dar también de matemáticas. Y al final, la última semana daba días enteros. Pero es eso que, no sé, se les da muy bien eso, enseñarte a ti también, tener una experiencia donde tú aprendes. Y al final, no sé, es que es una experiencia muy especial, que al final salí de ahí diciendo, vale, sí que he escogido el grado correcto, porque me fui muy, muy, muy contenta. Sí. Qué buena experiencia. Mira, la siguiente pregunta es sobre la seguridad social. Si te enfermas. Es como en España que la seguridad social es gratis. Entonces, claro, igual justo cuando te mudas, quieres ir con esa tarjeta sanitaria europea. Y luego cuando llegas, la primera semana tenemos un intro week. Y durante ese intro week te ayudamos ir y sacarte eso, la tarjeta de la seguridad social, todo para que tengas acceso a los médicos ahí. Entonces, eso, la universidad está acostumbrada a tener estudiantes internacionales. Entonces, la primera semana te ayudamos con todos esos trámites. Y luego ya es gratis. Entonces, es igual que en España con el médico. Exacto. Por ser un poquito más preciso, desde las primeras semanas que empieza la universidad y haces la documentación para esa tarjeta, que te dan el CPR number, ¿no? La yellow card, donde viene algo más también que lo que es tu médico, y tu seguridad social, pues tardan unas semanas. Entonces, durante esas semanas sí que es verdad que tienes que estar cubierto con la tarjeta sanitaria europea o con tu seguro privado, si lo tienes en España, ¿vale? A partir del momento que la tienes, todo está cubierto, excepto el dentista, como pasa en España también. Y bueno, también el dentista, es decir, que es caro en Dinamarca. Entonces, siempre es bueno aprovechar y hacerlo en España. Sí. Luego, Yasmin ha preguntado si ofrecen el grado de enfermería o medicina ahí en Dinamarca y en inglés también. Nuestra universidad tiene enfermería, pero en danés no. No, nuestra universidad... En inglés no, en inglés. Eso, en inglés no, perdón. En todo Dinamarca, en todo Dinamarca. No hay nada. Y en Escandinavia, bueno, no se puede acceder en todo. Ya os lo digo. En Holanda sí que hay una opción de medicina, los tres primeros años en inglés, pero los tres siguientes es en holandés. El precio es muy poquito, son 2.000 euros al año, pero tienes esa condición, ¿no? El objetivo es que te quedes a trabajar. Entonces, en COWEI tenemos un servicio de medicina, trabajamos con más de 10 países, 10 opciones. Entonces, si alguien quiere, pues podemos verlo. De hecho, en abril organizamos exámenes de medicina aquí para Eslovaquia. Aquí digo, en Valencia. No hay que ir al país del destino. Vale. A ver, Boringbo es muy pequeño. Hay posibilidades de trabajo. Boringbo está a una hora y cuarto, una hora diez minutos en tren de Copenhague. En Boringbo es más difícil encontrar trabajo porque es más pequeño, pero yo, por ejemplo, en mi primer año estuve trabajando en Zara en Copenhague y cogía el tren. Igual hacía, eso, trabajaba 10 horas a la semana y a partir de ahí, aparte de lo que tú ganes de sueldo, lo que hablaba José antes del ESU, te dan como un apoyo el gobierno. Y entonces, con eso sí que te puedes independizar incluso. Pero eso, hay posibilidades de trabajo más bien en Copenhague, pero sí que al final te sale bien incluso trabajar en Copenhague, aunque tengas que viajar, por los sueldos en Dinamarca y por el otro dinero que puedes conseguir del gobierno también, que es el ESU. Y entonces tienes que trabajar 43 o 45 horas al mes para poder solicitar eso. Pero igualmente, a ver, te aconsejo que no vengas pensando, vale, voy a conseguir un trabajo enseguida, que vengas preparado para estar, no sé, yo estuve, no empecé a trabajar hasta que había, sí, igual estuve más de medio año en la universidad antes de que empecé a trabajar, sí. Sí, la prioridad de los estudios y al final la beca, pues bueno, es un extra, ¿no? Y el tren seguro que lo aprovechabas muy bien, a mí me gusta mucho viajar en tren, en Dinamarca, y pues seguro que ibas haciendo tus proyectos, ¿no?, tus trabajos y aprovechabas tanto la ira como la vuelta. Claro, sí, 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 están muy bien, sí. Y, ¿con cuánto tiempo de antelación recomendáis aplicar? Ya. ¿Esto tal que es? No, entonces, por ejemplo, cuando yo me reí, cuando existe el deadline, es el 15 de marzo actual, pero me reí porque eso es lo último, ¿no? Nosotros dentro a los estudiantes decimos el 10, 12, porque cuanto antes solicitemos, mejor. Además, que son muchos los estudiantes que estamos gestionando este año, vamos a hacer esta semana casi 200 y acabaremos sobre 350 estudiantes, pero es muy importante preparar bien la documentación, elegir bien las opciones y sobre todo el accommodation, ¿no? El booking, bueno, la aplicación del alojamiento. Entonces, como tú mencionaste antes, son listas de espera, claro, cuanto más tardes, obviamente se nos han colado otros estudiantes de otras nacionalidades. Entonces, en el momento que se tenga claro, empezar, empezar lo antes posible, porque nosotros, aunque tengamos a lo mejor el tiempo hasta el 15 de marzo, empezamos ahora y la aplicación no la hacemos hasta el 10, por lo que sea, para que hay otros estudiantes delante, pero sí que es verdad que mi compañero Luis, el accommodation manager, ya ha hecho la solicitud y tú optas, pues, a esa diferencia también de precios, ¿no? Que había desde 300 y pico a 500 o 600, ¿no? Sí, sí. De momento que no tengáis claro, no dudéis. Exacto, especialmente con lo del dormitorio de estudiante, si es en mi grado, eso en cuanto antes. Y luego también sobre aplicar, si yo entraría ya y como metería, pondría toda la información que puedo y hacerte una lista de lo que te falte. Pero yo empecé, sí, al principio del año. ¿Tiene pensado algo la universidad para el comienzo del curso escolar con los alumnos que vivimos fuera? Tenemos eso, para los estudiantes que empiezan su primera año, empiezan una semana antes. Sí, y empezáis a, creo que es la última semana de agosto. Entonces, yo sé de casos de estudiantes que vienen de fuera que igual encuentran un apartamento a principios de septiembre y entonces usan Airbnb los últimos días de septiembre, de agosto, porque es un poco, ese es el problema que empezamos el intro week la última semana, pero el intro week os ayudamos, eso con la tarjeta de la seguridad social y todo, entonces es muy importante ir porque te dan información. También es una manera de conocer a los estudiantes, a los daneses y a los internacionales. Y entonces, si tenéis un problema con el alojamiento porque empezáis en septiembre, mirad en Airbnb, para eso, si son unos días, hay muchos que buscan esa opción para el intro week. y luego para trabajar. fue rápido encontrar. Yo creo que si quieres trabajar en Dinamarca es muy distinto a en España. Yo eso, me mudé a Dinamarca con 15, terminé con 17 el bachillerato y decidí quedarme y hacer años sabático y desde los 18 ya me independicé de mis padres porque pude encontrar trabajos. Pero eso, igual en mi primer año trabajé en Zara y también antes de eso trabajé para UNICEF durante un mes o así y no me gustó tanto el trabajo pero dije, vale, voy a trabajar aquí hasta que encuentre otro. Pero eso es solicitar trabajos, hacer el CV, el currículum y buscar. Sí. Esta pregunta es para mí, si desde Duco Guay conseguimos alojamiento si no se consigue en el campus por aplicar más tarde o por demasiada demanda que si buscamos de alguna otra forma, ¿no? La respuesta es sí. Tenemos Luis solamente es el Accommodation Manager que es un perfil que lleva más de ocho años trabajando en tres países gestionando residencias de estudiantes de diferentes países del sur de Inglaterra, de Malta y es la persona encargada. Pensar que no solo trabajamos con esta universidad sino con prácticamente todas las de Dinamarca, Holanda, Reino Unido, hemos mandado estudiantes a Suiza, Bélgica, un montón de países y al final es un mundo del alojamiento. Entonces, hay que optar por muchas vías. Hay diferentes necesidades. Hay un estudiante que también se va a ir con parte de la familia porque tiene un problema de salud y los primeros medio año pues va a estar allí. Hay otros que a lo mejor van en grupo y quieren vivir juntos y les buscamos un piso. buscamos las fórmulas que mejor encaje con cada uno. Obviamente, Dinamarca son los dormitorios, como dice Inés, lo mejor, calidad-precio, no hay comparación, pero ¿qué puede pasar? Pues que a lo mejor más que te quedes sin dormitorio, que te den una fecha que la universidad la empieces la tercera semana y de agosto y tú la tengas pues el 1 de octubre y estás un mes. Entonces, buscamos una alternativa, ¿no? Un Airbnb, un hostel, unas opciones dependientes de la universidad. Pero bueno, con más de mil estudiantes que hemos enviado, ninguno se nos ha quedado bajo un puente y que no va a ser el primero. Y luego, me refería a la pandemia. Sí, que es la pregunta de antes. Perdón, lo acabo de ver ahora. A ver, en Dinamarca ahora mismo no tenemos clases presenciales pero los casos están bastante bajos pero no hay muchos casos y la universidad creo que va a empezar a abrir igual si durante marzo o en abril o algo así pero el año pasado aún había casos después de verano e hicimos un intro week adaptado a la situación. Entonces, intentábamos no mezclar por ejemplo los internacionales y los daneses hacíamos muchas actividades fuera pero aún así se adaptan de alguna forma y Dinamarca también con las vacunas van bastante adelantados entonces yo creo que empezaremos el curso normal el año que viene pero bueno, eso también se tendrá que ver pero igualmente seguro que si pasa cualquier cosa van a encontrar una solución sí pero bueno es que ahora aún es muy pronto para decir cualquier cosa pero el año pasado sí que empezamos y seguimos las normas y todo pero hicimos un intro week aún así I tried to apply a few days ago following the tutorial but I couldn't do it could you please give me some tips for the application I need to ask something did you apply for the international honors degree in teaching or the bachelor of engineering in biotechnology because it's really relevant which of the two you applied for because you have to apply different ways okay so if you applied for the it would be nice okay if you applied for the bachelor of engineering in biotechnology you have to press the blue one because it's a program taught in english and as I know when you have to apply for the international honors degree in teaching you have to apply in the pink one because you actually apply for a danish program but then when you start you apply for the yeah the honors degree so I don't know which one you you applied for and which of the boxes international teaching did you go for the pink or the blue box Ophelia pink good but then you did it the right way what you should do is either contact the admission or contact the uptales.dk directly because we cannot help you with how to do it in uptales.dk but you did it the right way with the pink box okay and then you get asked ¿cómo funcionan los bancos y el tema del dinero para pagar? in dinamarca se usas tarjetas si no usamos monedas ni billetes efectivo no usamos casi efectivo y si que valen las tarjetas de españa cada vez es más fácil por lo menos dentro de europa es muy fácil viajar con los móviles con las tarjetas de crédito con todo eso luego ya si consigues un trabajo en dinamarca si que tienes que abrirte una cuenta ahí pero eso también va a ser muy fácil si pero eso tú cuando te mudes vas con tu tarjeta española y no tienes ningún problema las compañías de teléfono existen roaming ahora en europa creo que funcionan los teléfonos por toda Europa creo que lo que pasa es que el roaming te dejan tres entonces tú te vas con tu compañía telefónica no pasa nada pero ellos dicen te dejo un ratito no para vivir porque yo he pensado yo muchas veces voy fuera a mí me da igual porque al final yo estoy unas semanas en dinamarca en holanda en suizera en finlandia y me voy moviendo pero ese es el tema entonces bueno justamente las compañías son muy asequibles muy económicas pues una tarifa muy económica más que en España para mí me he sorprendido y bueno cambias y ya está así que te dejas el mismo número para el whatsapp y listo pero con un número de teléfono dale o coges un móvil con dual sim y ya tienes tres dos sí creo que de hecho Emma la que vino con EducoWay sigue con su teléfono español entonces sí creo que es como que cada tres meses sí no sé podemos ver son detalles de tanto importante sí pero es eso es muy fácil ahora viajar por Europa entonces sí y luego el gym en el campus es es gratis lo ofrece en la universidad no es muy grande para mí es suficiente especialmente si vives en los dorms en la residencia lo tienes al lado y justo ahora lo han renovado un poco así que estamos con ganas de que abra ya la universidad otra vez para probarlo pero sí que es gratis que bien pues bueno si no tenemos ah bueno sí alguna pregunta más en nuestra carrera hay otra chica española y luego aparte hay un chico bueno sí que es medio vasco y de Sudamérica también pero hay más españoles en el otro grado que en el nuestro por ahora sí sí que es verdad que tenemos más estudiantes aplicando o sea que al final todos los años por menos dos tres cuatro suelen suelen ir pues creo que ya estamos hemos más o menos cumplido el tiempo una pregunta perdón ¿puedo hacer una pregunta Inés? soy la mamá de Iker quería preguntar Inés en caso de que este examen de inglés que al principio o sea digamos que la universidad te acepta la aplicación y bueno las resoluciones que sí que entras y al entrar te hacen este examen y bueno no lo pasas con buena nota o te dicen que no eres apto ¿qué pasaría? te haces el examen otra vez supuestamente sí lo repites pero ya te digo yo que en mi curso hay muchos estudiantes que el nivel de inglés lo tienen bastante bajo especialmente el primer año y nadie lo suspendió como no es que sea muy no es muy no es un un examen con un nivel muy alto más que nada es para ver eso pero si viesen eso algún problema con tu nivel de inglés o algo entonces lo repites el año que viene y tienes igual seis meses para mejorar el nivel de inglés y creo que lo puedes repetir dos dos veces como puedes hacerlo tres veces y si pasase cualquier cosa que alguien no lo aprueba aún te sacas el el international degree solo es para el honors para lo que es el examen ah de acuerdo muchas gracias muy amable pero eso suena yo siempre también hablo sobre ello cuando lo presento porque el nombre suena muy entrance examen en english como a todos les entra un poco de miedo y preocupación yo me acuerdo que mi primer año fue así también y al final todo fue genial y era muy tranquilo y eso tienes tres horas y no necesitas esas tres horas es muy distinto examinarte en Dinamarca tienes el ordenador puedes buscar en internet todo entonces sí de acuerdo y en relación a la metodología PBL a ver aquí es que se trabaja este tipo de metodología pero se trabaja normalmente en infantil claro bachillerato y demás es todo súper teórico claro cuando llegas allí y me hablas de metodología PBL es como que no no acabo de marcar o sea ¿qué hacéis? ¿cómo proponen un tipo de problema el profesor y lo resolvéis? ¿un problema real? ¿o cómo es? se trabaja de muchas formas por ejemplo en una de mis clases nos querían preparar para el bachelor el trabajo de fin de grado ya te van preparando en tu tercer año entonces estudias distintos métodos de investigación como observaciones entrevistas y distintas cosas así entonces tú buscas un problema que quieres investigar y tú con tu grupo estudiáis eso y entonces hicimos uno con entrevistas otro con observaciones cosas así y también es eso te dan también case studies como casos para aplicar lo que aprendes entonces si tú das algo de didáctica o de psicología igual te dan un caso para aplicar lo que has aprendido o hacer si es no solo memorizar no solo aprender teorías pero luego cuando planeas lesson plans como clases que quieres hacer tienes que demostrar que puedes usar las teorías que has aprendido dentro de ese plan o sí los exámenes que hacemos no es como en España que vas y te examinas y te da preguntas el profesor es que tienes hasta una fecha para hacer un trabajo escrito y luego entregarlo sí entonces es eso es ponerla aplicar la teoría siempre está está súper guay me encanta como lo explicas y te felicito de verdad muchas gracias gracias y eso si tenéis cualquier pregunta he dejado mi correo y creo que se os enviará un vídeo también entonces lo tendréis todo exacto muchísimas gracias Inés nos he explicado genial la verdad es que tu nivel de inglés tu forma de explicar tu actitud está claro que has sido una de las mejores profesoras eso eso es seguro no lo pensas solo la mamá de Iker lo pensamos todos y muchas gracias muchas gracias por tu tiempo muchas gracias a todos los que habéis asistido esto queda grabado y lo vamos a subir también a YouTube o sea que lo vais a poder ver cuando queráis porque muchas veces cuando lo vemos por segunda vez mira algún detallito más cogemos o lo podéis compartir con alguien que le pueda ser muy útil and thank you very much Jacqueline it was amazing presentation really nice to meet you me too thank you for yeah spanish is such a beautiful language i just think i will say that it is really beautiful compared to danish so yeah we have quite big office here so you have your own space if you want to study to study to work and study spanish i will note that thank you you are more than welcome so thank you very much for everything i hope to see you soon maybe this year let's see what happens with the situation but hopefully yes so thank you very much for everything and yeah we keep it nice and thank you for arranging this so yeah bye bye hi 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 denis hi 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 thank 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 Gracias.